¡Hola, hola! Aquí vengo a comentarte una de las mejores partidas del año. Se jugó hace unos días en el play para clasificar a la Chess Kit Cup con piezas blancas David Navarra, 2676, con piezas negras, el español David Antón y con tantos Davises, ¿quién iba a comentar esto? El Divis. Por cierto, tengo una curiosidad. ¿Quién de vosotros sabe mi nombre real y quién no? Pónmelo ahí en los comentarios. ¿Sabéis que me llamo Divis o qué? Dímelo, que tengo una curiosidad. ¿Sí? ¿No? El nombre, ponlo todo. Bueno, sin más, vamos a ver la partida que empezó con D4, D5, C4, E6 y a caballo C3, este gambito de dama, el niño Antón jugó con alfil B4. Algo parecido a un anizo india, de hecho vamos a ver qué va a trasponer pero de momento este orden te da algunas posibilidades adicionales. Es verdad que también el blanco podría, por ejemplo, jugar C por D y alfil F4 pero decidió jugar A3, lo que digo, ahora tras cambiar en C3 y caballo F6 estamos en una ninzo india. ¿Por qué tenías una opción adicional? Por ejemplo, Kalsen jugó una vez caballo E7. También, ni mejor ni peor. Más o menos, otra opción a caballo F6. Las blancas tienen un centro bastante fuerte y decidieron jugar E3. Ahora, contra E3, las negras juegan una jugada muy interesante que tenéis que aprender. ¿Por qué? Veis que hay un centro aquí fuerte pero con peones doblados. Es muy normal pensar que obviamente aquí va a haber un cambio. Por lo tanto, ¿qué hace el negro? Juega C6. ¿Cuál es la idea de C6? Que cuando me hagas C por D, te voy a tomar de peón C y de esta forma, luego te voy a poner una torre en C8 y voy a intentar presionarte sobre este peóncito que se queda débil. Así pues, una C6 es una jugada muy inteligente. Ahora, fijaos también que las blancas juegan A4. ¿Y por qué juegan A4? Porque las negras han cambiado el alfil de casillas negras y además están poniendo todos los peones en casilla blanca y por lo tanto, hay una debilidad en esta diagonal que el blanco intenta aprovechar. Obviamente, no podemos dejar que juegue alfil A3 sin que nos enroquemos. Por lo tanto, David Antón jugó en roque, alfil A3 y torre 8. Hasta aquí, muy normal. La torre, además, vamos a ver que no solo se está derretirando sino que en un momento dado puede apoyar E5. Pero, de momento, está lejos porque las negras con todo el sentido del mundo juegan caballo F3 desarrollando y además evitando E5. David jugó Dama C7, una jugada también mejorando un poco la posición de la dama, metiendo un poco de miedo a CxD porque te tocan en C3 y, de hecho, las blancas que están deseando cambiar, pues primero jugaron Dama C2 sobreprotege en algún momento C3 y a B6, con idea, tanto alfil B7 como alfil A6 cambian en D5 y ahora fijaos porque David Navarra que es un gran maestro de los mejores de Europa durante muchos años, ahora número uno de la República Checa un grandísimo jugador, pues está viendo que le están haciendo alfil A6 ¿Y qué hace? Alfil B5, una maniobra también típica que está muy bien que aprendáis. La idea es forzar alfil D7 y una vez que has evitado alfil A6 jugar alfil D3 No sé si habéis visto ya alguna vez este tipo de maniobras pero os la voy a repetir porque es muy didáctica Te quieren hacer alfil A6, cambiar este alfil por el malo que es el malo, por este que es bueno es malo porque este va a estar pegando aquí contra esta estructura y entonces juega contra alfil B5, alfil D7 y aquí alfil D3 le sitúa mal, ¿vale? Muy instructiva esta maniobra de David Navarra ¿La habíais visto ya? Coméntame lo que me gusta saber de vosotros Bueno, ahora juega caballo C6 Niño Antón y la idea, como vamos a ver, es meter E5 Romper este centro Es por eso que seguramente aquí ya llegó el error de David Navarra que no jugó una mala partida pero aquí yo creo que debió jugar C4 adelantándose a E5 e intentando pues ganar esa lucha por el centro más o menos equilibrado seguramente el negro podría haber jugado con caballo A5 y como digo, partida equilibrada el blanco jugó en Roque una jugada muy natural pero fijaos la que le viene E5, ruptura te está viniendo E4 ganándote alfil el caballo entonces cambian E5 caballo por caballo por y torre por E5 aquí seguramente Navarra pensará bueno pues oye, tengo el problema del peoncito de C3 pero tengo la pareja de alfiles si abro la posición y me quito la debilidad con C4 voy a tener hasta ventaja así que jugó torre F1 y lo que viene a partir de aquí es una absoluta maravilla una locura una partida que parece una obra de arte realmente una partida casi que parece de otro siglo por lo espectacular que va a ser antes de seguir os recuerdo que si le dais a suscribiros le ponéis ahí la campanita y todas esas cosas os van a salir los vídeos cuando los subamos y no os vais a perder ninguno no es por nada ¿por qué? porque si alguien se está perdiendo este vídeo le va a dar rabia así que dale ahí a suscribirte fíjate lo que viene podría el negro pensar oye voy a ir torre C8 voy a intentar evitar me van a venir C4 no, no es que le va a ganar por ataque con torre H5 jugada que amenaza mate y la idea es por ejemplo si me juegas G3 venirte con el burro y tocarte en H2 de forma que Navara dijo bueno pues evito con H3 y aquí vemos el primer sacrificio del día que es alfil por H3 lo estaba pidiendo casi la posición ¿no? oye editor que no he visto el efecto dale ahí alfil por H3 bombazo primer bombazo del día sacrificio de pieza que podría decir bueno más o menos normal un alfil por dos peones y es verdad que está ahí el rey mal pero fíjate que es que el remate no es tan sencillo porque G por H torre por H3 el blanco juega rey F1 y es verdad que estás atacando pero a torre H1 te estás yendo con el rey E2 y podría parecer que no es para tanto pero las piezas negras siguen viniendo ya ha sacrificado una pieza David Antón ahora viene con caballo G4 que es lo que digo sacrificas una pieza y luego simplemente juegas caballo G4 en el momento nada especial aquí jugó Navarra Reye1 podríamos ver otras jugadas por ejemplo alfil F5 parecería bastante buena ¿no? porque estás creando un problema con el caballo y la torre y sin embargo aquí rematas con caballo por E3 que tienen que comer porque estás dando hack y tocando la dama F por y torre H1 la idea es que luego tienes torre H2 y mínimo vas a capturar la dama y realmente el rey va a quedar un desastre y entre esta dama y la torre lo van a destrozar entonces jugó Reye1 intentando huir y además con idea de si das el hack en H1 poder hacer alfil F1 ahora el niño Antón que estuvo aquí hace unos días y hablamos de esta partida me dijo que al principio pensaba jugar la tranquilísima torre 8 una jugada que a mí me asombra tienes pieza de menos y simplemente piensas llevar la torre es una buena jugada para luego ya si eso sacrificar y tener todo coordinado pero también me dijo la verdad es que vi que torre por E3 ganaba ya calculó todo hasta el final y dijo ¿y por qué? no la voy a hacer y la verdad es que afortunadamente la hizo porque ya ¡Pum! Editor ¡Pum! Hacia Sergio ahí está otro bombazo torre por E3 y ya hemos sacrificado un alfil y le damos una torre la idea es si F por Dama G3 jaque si Rey de 1 caballo por E3 y recupera la dama si Rey de 2 Dama por E3 Rey de 1 y le vuelves a ganar la dama hay que decir que podríamos considerar oye esto no será tan fácil porque las blancas tienen torre y 2 alfiles es verdad que es por Dama y 4 peones es decir aún así es mucho material Dama y 4 peones serían 13 contra torre y 2 alfiles que sumarían 11 pero lo más importante es que no se llegan a coordinar las piezas blancas está realmente prácticamente recibiendo mate para tener una buena compensación para que estas piezas realmente puedan luchar por la dama lo importante es que coordinen en este caso están que que parecen caídas de un árbol contra torre por E3 le jugó alfile 2 no comió y dijo con la calma ¿y qué hizo el niño Antón? dice ¿para qué quitar? vengo con torre E8 mantiene una vez más el sacrificio de la torre y vuelve a venir vuelve a sacrificar la torre de alguna forma Navarra le dijo bueno pues ya va siendo hora de capturártela y ahora entonces llega la dama a G3 si rey F1 dama F2 es mate y caballo H2 también dais el mate que más os guste Navarra jugó rey D2 y ahora fijaos dama por E3 rey D1 y qué remate más bonito dama G1 rey D2 y otro bombazo el definitivo torre por E2 vuelve a dar una torre sacrifica más material y esta vez es para dar mate ya porque rey por E2 dama F2 si rey D3 dama E3 y aquí mi aplauso para David Navarra aparte de un gran maestro un gran maestro ejemplar una persona fantástica que ha dado muchos ejemplos ya de ser un caballero y ahora hace como se debe hacer en estos casos estás metido una paliza aceptas jugar hasta el mate y además te dejas el mate más bonito rey D1 para que David Antón pueda terminar la partida dando mate con el caballo en lo que sería un remate perfecto se trata cuando has sacrificado todas las piezas y das ese mate ya con las que te quedan fijaos dos torres de menos una partida inmortal como se llama sacrificar dos torres de David Antón para mi firme candidata a mejor partida del año y para ti oye si no es déjame ahí en los comentarios cuál es la tuya y quizá lo veamos comentado en este canal sin más el Divis se despide hasta otro día un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!